Hola, soy José María Calleja y un saludo muy cariñoso para DTL. Hola José María, ¿podría hablarnos un poquito de su nuevo libro? Bueno, el libro trata de analizar el problema que tenemos hoy en la violencia, que los medios de comunicación lo están banalizando, lo están frivolizando. A veces parece que no hay muertes detrás de las informaciones que damos. Hay una banalización, una banalización del mal. Y está habiendo un efecto a veces anestesiante respecto del espectador, que no es consciente a veces por la reiteración, por cómo se cuentan de la gravedad del problema que tenemos en este momento con la violencia, con todos los tipos de violencia, particularmente el que sufren las mujeres asesinadas. ¿Y usted como periodista cree que hay diferencia en el periodismo entre las mujeres y los hombres? ¿Entre el periodismo? ¿En las mujeres y los hombres, los periodistas? Sí, hombre, yo creo que en principio hay que pensar que una mujer va a tener más sensibilidad para informar del terror que sufren las mujeres, pero también es cierto que hay una cierta mujer un poco que ha asumido el rol de hombre, ¿no? En principio sí, en principio yo creo que una mujer tiende a tener más sensibilidad a la hora de informar del terror que sufre la mujer que un hombre. Pero no todas las mujeres tienen esa posición beligerante. A veces incorporan planteamientos del hombre a la hora de abordar el problema. ¿Y la televisión cree usted que muchas veces puede tener la culpa de que nosotros los espectadores veamos al presunto asesino y le demos mucho más importancia a él que a la propia víctima? Pues es posible que en las televisiones, en la manera que estamos contando las cosas, hay una fascinación del criminal, hay una fascinación del asesino, hay enfocar lo que ocurre desde el punto de vista del que pega los tiros, el que mata, del que asesina a su mujer, del que la deshuella. Entonces en eso a lo mejor nos perdemos del punto de vista de la víctima, con el que uno nunca se equivoca. Uno nunca se equivoca sin forma del punto de vista de la víctima. Y ahora cambiando un poquito de tema, ¿usted cómo ha trabajado en diferentes medios? ¿En cuál de ellos se encuentra más a gusto? Hombre, yo he trabajado muchísimo en la televisión, pero me gusta muchísimo escribir y me gusta muchísimo la radio, con lo cual estoy encantado en los tres. Y me gusta escribir libros, con lo cual... Entonces no hecha de menos trabajar en el programa de la CNN. Hecho de menos CNN Plus, claro, sí, sí. Estoy todavía en fase de duelo por el cierre de CNN Plus. Veo una televisión excelente, con calidad, con seriedad y... Yo creo que razonablemente bien hecha y que ya no está. Es una pérdida para los que trabajamos allí, pero yo creo que... Quiero creer que también para los espectadores. ¿Y le gustaría trabajar algún día para Interconomía? Pues... sinceramente no. Gracias. 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 Gracias.